Muy buenos días, soy Jesús Sicre desde las oficinas de Booking Facts. Bienvenidas y bienvenidos a esta formación, Estados Unidos con Brand UDSA y TUI. Y para esta presentación contamos con Mariona Claramund, Manager Trade de Estados Unidos en España. Buenas tardes, Mariona. Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno y también por parte de Brand UDSA contamos con Javier Fernández. Javier, muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos, ¿qué tal? Muy bien, y por parte de TUI contamos con Lorena Pérez del Departamento de Productos de Estados Unidos y Canadá. Lorena, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Pues nada, es un placer teneros hoy aquí con todos nosotros. Recordamos a los agentes de viajes que pueden ir escribiendo sus preguntas sobre el destino, sobre el producto de TUI, a través del chat de la plataforma, que al finalizar la presentación, pues os darán respuesta a cualquier duda que tengáis. Y también recordar que por participar en esta formación hay un incentivo, en este caso se trata de una tablet Samsung TAP A8. Así que nada, estar pendientes hasta el final y sin más dilación cedo la palabra a Mariona para que comience la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí, por vuestro tiempo. Vamos a empezar con esta presentación sobre Estados Unidos. Voy a apagar la cámara y así empezamos. Bueno, como os ha comentado Jesús, nosotros somos, Javier y Mariona, nosotros somos el equipo de representación de Brand USA en España y nosotros básicamente lo que nos dedicamos es a la promoción de los Estados Unidos. Entonces, antes de empezar la presentación, me gustaría pasar un breve vídeo. Es un vídeo muy chulo que recorre los 50 estados. Así que vamos a verlo primero y luego empezamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a empezar. Un poquito para daros una imagen general sobre qué es Brand USA y qué es lo que hacemos. Básicamente, somos la organización de marketing turístic de Estados Unidos. Nosotros a lo que nos dedicamos es a promocionar los 50 estados, los 5 territorios y el distrito dereaturio. Nuestro objetivo principal es aumentar el gasto en el destino y obviamente posicionar la marca de Brand USA en el mundo. Dentro del equipo de Estados Unidos trabajamos de la mano del US Travel Association y de los servicios comerciales, pero nosotros... Sí, Mariona, estamos teniendo problemas con tu sonido. Mira, a ver si lo puedes retomar, Javier. Claro, en lo que vuelve Mariona, yo os contaba un poco por aquí, mira, Brand USA y cómo estaba comentando... Sí, Mariona, perdona. Mariona, perdona. Sí, mira, estamos teniendo problemas con tu sonido. No te estamos escuchando correctamente. No sé si puedes probar otros cascos o hacerlo directamente con el sonido del equipo. Mientras, Javier, por favor... Bueno, revuelve Mariona, yo puedo retomar un poco, comentaros un poco que nosotros, como se estaba diciendo Mariona, Brand USA es la organización de marketing turístico de Estados Unidos. Entonces, nos dedicamos a la promoción de los 50 estados, los 5 territorios y el distrito de Colombia. Y básicamente, bueno, pues lo que nosotros queremos es lo de siempre, es aumentar el número de turistas internacionales, aumentar el gasto en el destino y posicionar la imagen de Estados Unidos. Pongámoslo de esta manera, digamos un poco que Brand USA viene a ser, con todas las diferencias, como el Tour España de los Estados Unidos. Dentro de lo que son las patas de promoción de USA Tourism, nosotros nos dedicamos a la parte de promoción. Creo que Mariona ya ha vuelto. Mariona, si estás por aquí... Sigo yo, lo que vuelve Mariona. Ahora ya cuando entre, ya le dejo que continúe ella. Y nada, básicamente lo que nosotros hacemos es dar visibilidad a todos los estados, a todos los territorios de Estados Unidos. Digamos, no solamente los más conocidos, sino que también los diemos regionales, los diemos estatales, los diemos locales. Un poco, pues esto, estamos como punto de inflexión para dotaros a vosotros de todas las herramientas para que os convirtáis en verdaderos expertos en Estados Unidos. Ahora aquí, más adelante, en la siguiente slide, dadme un segundito. Voy a ver si puedo compartiros. Vais a ver un mapa. Nosotros, en este mapa, lo que queremos ofreceros es mostraros toda la diversidad que tiene Estados Unidos como producto de venta y producto vendible. Repito, nosotros estamos aquí, somos simplemente un mecanismo de mera información y que estamos, pues, más que nada aquí para dotaros de todas las herramientas disponibles para que vosotros os convirtáis en expertos en Estados Unidos. Nosotros, desde nuestra agencia, es cierto que tenemos una parte, digamos, de inteligencia de mercado. Y sí que hemos visto que en los últimos tiempos y después, más aún, post-COVID, hemos visto un incremento en el interés del usuario final en utilizar agentes de viaje a la hora de reservar sus viajes. ¿Qué quiero decir con esto? Es primordial que vosotros tengáis esta información de primera mano y que dotéis de los contenidos que tenemos para que vosotros podáis así convencer a vuestro cliente y posicionaros ante vuestros clientes como los verdaderos expertos. Y no os lo voy a negar, chicos, o sea, es imposible que conozcáis todo sobre Estados Unidos. Como veis, es muy vasto, es un territorio muy amplio y que ofrece también un sinfín de experiencias. Es por eso que hoy estamos aquí de la mano de TUI, con los que tenemos una colaboración muy estrecha para mostraros, por un lado, los recursos que nosotros, como Brand USA, tenemos disponibles para vosotros. Y por otro lado, pues TUI luego va a adentrarse un poquito más en el producto, pero de verdad, o sea, todo lo que tenemos y que os vamos a mostrar es totalmente gratuito para vosotros y el único objetivo es que vosotros os posicionéis como expertos y podáis afianzar a todos esos clientes que no viajan solo una vez, sino que repiten las visitas al destino y que podéis ofrecerles toda esta variedad de experiencias. Creo que Mariona está por aquí otra vez, no lo sé. Mariona. Perdonad, ya sabéis los problemas técnicos del directo. Pues nada, pasamos a la siguiente slide y os cuento un poco los recursos que tenemos. Quiero empezar a contaros un poco sobre nuestra página web, ¿vale? La página web de Brand USA, que es traveltrade.visittheusa.com, digamos que es vuestro sitio de referencia para todo lo que vais a necesitar sobre Estados Unidos. Aquí tenemos itinerarios, tenemos imágenes y vídeos que están disponibles para que puedas utilizar, tanto en vuestras promociones de tienda, como pues para montar itinerarios o lo que necesitéis, ¿vale? Tenemos también un trip planner que os vamos a contar un poquito más adelante. Temas de visas y políticas de entrada al país, guías de inspiración, unas guías de receptivos. Hablando del tema de visas y políticas, como habéis visto en la parte inicial donde hablábamos un poco en qué pata cae Brand USA, nosotros estamos desde el lado de la promoción, que quiero decir, no tenemos tampoco mucho que ver con no tenemos mucho que ver con el tema de visas y demás. Sí que es importante y a mí me gusta resaltarlo porque al final creo que es una información que debéis tener que, como sabéis, a partir de enero de 2021, todos aquellos viajeros que hayan visitado Cuba ya no van a poder aplicar a la ESTA. Dado que Cuba se ha emitido dentro de uno de los países, de los seis países, habrá siete países que requieren visa para visitar el destino. No pasa nada, chicos. A ver, entiendo que es un poco más complicado a la hora de hablar esto con vuestros clientes, pero que hayan estado en Cuba no implica que no puedan visitar Estados Unidos. Simplemente significa que al no poder optar a la ESTA van a tener que ir a través de la embajada y pedir un visado. Y no os voy a negar que se está haciendo un trabajo muy, muy importante de la mano de los servicios comerciales y de la embajada, con los cuales tenemos súper buen trato, para intentar mitigar un poco los tiempos de espera. Y actualmente el tiempo de espera para una cita sigue siendo un poco elevado, está por encima de los 200 días, pero está mucho mejor que hace dos meses, donde estábamos casi en 400 y pico días. Y, de nuevo, esto no os preocupéis porque este número va cambiando y es algo que se está trabajando fuertemente en ello. Entonces, bueno, que sepáis simplemente esto. Cualquier duda que tengáis en tema de visa o política de entrada lo podemos ver un poquito más adelante, pero sí que quería daros un poco esta información. Ahora, en la siguiente slide os voy a contar más cosas que tenemos dentro de nuestra página web. Y os hablaba al principio que tenemos más de 30 itinerarios. Es importante que tengáis en cuenta una cosa, y es lo que he dicho al principio. Nosotros no hacemos reserva. A través de nuestra página web no vais a poder reservar nada. Lo que sí queremos es daros toda la información y poneros lo fácil para vender aquellos itinerarios o aquellas zonas en las cuales no estéis tan cómodos. Es por ello que hemos creado más de 30, de hecho, ahora mismo tenemos 35 itinerarios Fly and Drive, que ya están montados con experiencias, con que visitar, con itinerarios montados por zonas para que podáis hacer unos road trips más o menos interesantes. Y de nuevo, para inspiraros y que después vosotros, a vuestra descripción, podáis paquetizar con hoteles, con vuelos, dependiendo un poco del tipo de turista o del tipo de cliente que tengáis delante. Lo que es cierto es que la experiencia no va a cambiar. Sí que es cierto que un viaje se puede hacer un poco más, menos de lujo, en función dependiendo del cliente que tengáis. Pero para eso, de nuevo, nosotros no lo hacemos, pero mi compañera Lorena de Tuit os va a ayudar encantada, seguro de... Estoy seguro, vamos, si tenéis alguna duda al respecto. Para que os hagáis una idea, en esta siguiente slide que os voy a poner vais a ver un poco el mapa, para que veáis un poco la cantidad de experiencias que tenemos disponibles ahora mismo en nuestra página web. De nuevo, antes no he comentado algo, perdonad, nuestra página web, cuando vayáis, os va a llevar a un .mx, ¿vale? No os preocupéis, no pasa nada, porque es donde nosotros tenemos alojada nuestro contenido en castellano, ¿vale? Así que no os preocupéis porque ponga MX. Esto es simplemente para que todo el contenido se aparezca en español. Tenemos estas tres últimas adiciones, que es el de la Ruta 66, el de los paisajes sureños y uno que es sobre el Wild West y los Cowboys y tal. Como veis, va tocando diferentes estados. El año que viene, y este año nos estamos centrando muchísimo en la Ruta 66, porque, como sabéis, dentro, bueno, para el 2000... O sea, ahora para el 2026 vamos a hacer el centenario de la Ruta 66, con lo cual vais a ver un montón de promoción sobre este tema y demás. También estamos centrando mucho de cara al año que viene en temas relacionados con la FIFA, con la NFL, y también tenemos el año que viene el World Pride en Washington, con lo cual intentamos dar un poco de opciones y de diferentes alternativas para todo tipo de viajeros. Y ahora sí, perdonad que me he colado en esta siguiente slide, tenemos un mapa para que os hagáis una idea de dónde tenemos ya todo este producto disponible. Cuando entréis en la página web vais a poder ver itinerarios que recorren todos estos estados de diferentes formas, con diferentes paradas y demás. Todavía nos quedan unos huequitos que estamos trabajando en ellos, pero todo esto, si lo queréis, ya es vuestro y, como dije inicialmente, es 100% gratuito para vosotros. Y, de nuevo, si tenéis más preguntas respecto a los Road Trips, tenéis un apartado de preguntas, yo estaré encantado de resolverlas luego, tanto yo como Mariona. Después, en el tema del catálogo, es cierto que tenemos un catálogo digital, como veis aquí en la pantalla, donde vais a poder encontrar un montón de información. Es un libro solo sobre Estados Unidos. ¿Qué diferencia este catálogo? Que no tiene nada de publicidad. Aquí lo que nosotros queremos es inspirar sobre el destino, con lo cual es todo contenido de calidad, contenido bastante curado para que podáis tener información de primera mano. Me quedan todavía unos catálogos en la oficina, físicos, en caso de que alguno quiera recibiros, estaremos encantados de haceroslo llegar hasta fin de existencias. He pedido más, así que no os preocupéis, ojalá me manden más y os los pueda enviar. Pero, de nuevo, son libros súper interesantes y yo personalmente los uso también como un coffee book en casa, porque es cierto que te pones a leer y al final es como muy, muy interesante. Y, de nuevo, contenido muy específico sobre el destino. Esto también está disponible en la página web. Vais a tener al final todos los códigos y demás, así que no os preocupéis porque os lo haremos llegar sin problema. También dentro de nuestra página web tenemos disponible para vosotros el planificador de viajes. A mí, honestamente, me parece una herramienta brutal, sobre todo para aquellos destinos en los que quizá no estéis tan cómodos a la hora de venderlos. Y esto simplemente es una página, es un planificador donde vosotros vais a poder meter las ciudades o las zonas que le interesen a vuestro cliente, con las fechas, con el tipo de viajero que tienen, etcétera, etcétera, y te va a sacar automáticamente un itinerario customizado en función de las preferencias que tú has puesto, en función de los días y te va a reubicar todas las ciudades para hacértelo lo más cómodo posible a la hora de paquetizar este viaje. Recordad que es un planificador, no vais a poder reservar, pero sí que es cierto que con esto vosotros vais a poder llevárselo a Lorena y Lorena os lo va a hacer sin ningún problema. También importante que sepáis aquí, algo que tiene muy guay esto es que imagínate que tú has puesto una parada en tu itinerario, me lo estoy inventando porque no sé exactamente la fecha, pero en Chicago un martes. Y el martes, por lo que sea, el Art Institute está cerrado. Esto no te va a aparecer en tu itinerario porque no está disponible en el día que vas a ir, con lo cual, os va a ir haciendo un poco las experiencias en función de la disponibilidad y de la apertura de estos sitios, con lo cual, de nuevo, objetivo es que vosotros seáis 100% expertos y que consigáis fidelizar a ese cliente que va a vosotros para su siguiente viaje a Estados Unidos. En la página web también tenemos una biblioteca fotográfica, nosotros lo llamamos el Media Ballet, todo el mundo tiene acceso a esto. Ahora, solo os pido dos cosas importantes. Una, hacerlo a través de la web que tenéis aquí y dos, os tenéis que registrar. Es gratuito, pero esto es una herramienta de registro, con lo cual, es importante que lo hagáis con vuestro correo electrónico profesional. No valen los Gmail, no valen los Hotmail, no valen los personales, porque estamos dando acceso a más de 3 terabytes de fotografías y de vídeos sobre Estados Unidos que vosotros vais a poder utilizar. Antes de que lancéis la pregunta, sé que hay agencias que quizá no tengan un dominio profesional, pero que sí que es una dirección de correo profesional, que sea viajesxxx.gmail.com, no hay problema. Estas sí que las estamos aceptando. Los que no estamos aceptando son direcciones personales. Una vez que entréis en Media Ballet, vosotros vais a poder tener acceso a todas estas fotografías y vídeos que vais a poder descargar sin ningún tipo de problema. Lo podéis utilizar para vuestros itinerarios, de cara a vuestros clientes. Si queréis imprimir algo para animar un poco vuestro punto de venta, vuestra oficina, alguna comunicación digital, lo que queráis. ¿Qué más tenemos dentro de las novedades de Brand USA? Ahora os quería hablar un poco del Discovery Program. Voy a ser muy breve porque técnicamente estamos, tanto Mariano como yo, trabajando en un mega incentivo para relanzar el Discovery Program. Aquellos que ya lo habéis hecho, habréis visto una plataforma antigua con un contenido ya de hace unos años y un poco, digamos, desactualizado a los tiempos modernos. Hemos hecho una pedazo de nueva aplicación y de que vamos, o sea, es brutal. Porque no solo vais a poder obtener información y aprender más sobre el destino, sino que la estamos dotando de un montón de contenido súper útil para que vosotros podáis acceder ahí y tener de primera mano un montón de acceso a contenidos, información, recursos directamente para vosotros. De nuevo, nosotros queremos que vosotros seáis los expertos, así que os invito a que estéis atentos porque en cuanto me aprueben el incentivo, vamos a ir adelante y vamos a relanzarlo oficialmente en el mercado español. Y no bromeamos, el año pasado, para aquellos que nos sigáis un poco más a menudo, hicimos un mega incentivo de verano y hubo gente que se llevó premios muy chulos, además de todo el conocimiento, que ojo, para mí creo que es lo primordial, que os debéis el conocimiento del destino. Pero oye, si le podemos dar un poquito más, pues ¿por qué no? Así que estad atentos porque, como dice la gente, se vienen cositas con el Discovery Program. Así que os contaremos más cosas pronto. Dentro de los recursos que tenemos disponibles para vosotros también está el GoUSA TV. Esto es una herramienta de inspiración 100%. Yo quiero decir que es un poco como el Netflix de los Estados Unidos. Es una aplicación propia que no requiere registro, que no requiere pago, que podéis verla o bien en vuestra aplicación móvil o la podéis ver directamente en vuestro desktop sin ningún tipo de problema. Y esto lo que es, es un video streaming de Estados Unidos. Hay un montón de series exclusivas. Si te gusta la naturaleza, si te gusta la comida, si te gusta el arte, lo que se hace, o sea, tenemos más de 30 series que te van enseñando y te van inspirando Estados Unidos a través de series súper originales. Y yo, honestamente, muchas tardes, al final, o noches por mi caso, estoy enganchado viendo porque al final descubres un montón de inspiración sobre Estados Unidos. Y ojo, perdonad, sin ese punto de venta, ¿sabes? O sea, nosotros queremos inspirar y que la gente sepa que esto existe. Con lo cual, que sepáis que esto es una opción que tenéis también disponible para vosotros, 100% gratuita. Aquí en la siguiente slide vais a ver algunas de las series que tenemos. Como veis, tenemos como un collage de diferentes series que van por, pues, desde aventura, comida y demás. Pero también tenéis acceso a nuestras tres películas documentales. Yo me voy a arriesgar aquí, pero os invitaría a que vieses las películas en versión original. Uno, vais a aprender inglés, o vais a retomar vuestro inglés, o vais a refrescar el inglés. Y dos, además, vais a escuchar voces icónicas. Por ejemplo, la película de National Parks Adventure, que cuenta un poco la historia de Estados Unidos a través de sus parques nacionales, es brutal. O sea, son unas imágenes fantásticas. Y está narrada por Robert Redford. Y aquí, de nuevo, vais a ver un montón de paisajes de maneras diferentes de descubrir Estados Unidos a través de los parques nacionales. La segunda, que es America's Musical Journey, es cómo la música ha transformado Estados Unidos desde sus inicios hasta lo que se ha convertido hoy en día en sus diferentes estilos, mezclas y demás. Es muy, muy divertida también, muy amena de ver. Y esta está narrada por Morgan Freeman en la versión original. Con lo cual, aquellos apasionados del cine, creo que es una voz súper conocible, súper reconocible, perdón. Y tenemos también la última película, que es Into America's Wild, o más bien la América de los exploradores. Como América, todas las opciones de aire libre, de la investigación, de los hitos naturales de Estados Unidos. También súper interesante de ver. Así que os invito a que la veáis. Aquí os dejamos una web que, o sea, más que nada los códigos QR de lo que hemos ido hablando a lo largo del día de hoy. Recordad que estamos aquí disponibles para vosotros, tanto Mariona como yo, en todo lo que sea información que podáis necesitar a la hora de promocionar Estados Unidos. En la siguiente página, esto sí que os voy a invitar a que, si vosotros queréis recibir información directamente nuestra sobre Brand USA, tan solo tenéis que registraros en nuestro CRM para que podáis recibir las comunicaciones de webinars, eventos, actividades, newsletters. Enviamos newsletters mensuales con contenido nada de chapa. O sea, os queremos dar contenido súper específico y relevante para que podáis tener toda la información de primera mano. También ahora, para que sepáis un poco, tenemos un webinar marcado el día 11 de julio, donde hemos invitado a nuestros amigos de Chicago a que vengan a hacer el webinar con nosotros y a dar un update sobre la ciudad. La semana pasada hemos hecho ese mismo webinar con nuestros amigos de Miami. Hace un mes lo hicimos con Las Vegas. Entonces, estamos invitando a diferentes destinos a que se unan a nosotros, de nuevo, para daros las últimas novedades y para que, por lo menos, conozcáis y tengáis esa información de interés para vuestro cliente. Y, por mi parte, nada más. Aquí creo que en la siguiente página tenéis nuestro contacto, tanto el de Mariona como el mío. A la orden para lo que necesitéis. Y nada, simplemente agradeceros. Veo que sois muchos conectados, con lo cual os agradecemos de antemano muchísimo vuestro interés en el destino y estamos aquí para lo que necesitéis. Ahora viene la parte guay. Yo os he hablado de toda la inspiración, pero ahora sí que me gustaría dar el paso a mi compañera Lorena, que tiene un montón de información súper específica, ya producto, que está ya listo para reservar con tu i. Y que seguro que os va a dar un montón de tips en cómo vais a poder montar todo este producto de cara a vendérselo a vuestros clientes. Así que yo, por mi parte, me voy a callar un poquito. Le voy a pasar la palabra a Lorena, pero después vamos a estar aquí para el turno de preguntas. Con lo cual, si tenéis alguna pregunta o algún comentario de algo que hayamos dicho, por favor, ponedlo en el apartado de preguntas y al final de la sesión vamos a hacer un pequeño coloquio para ir explicando, pues para ir contestándolas a medida que vayan llegando. Así que nada, lo dicho, un placer y le cedo la palabra a Lorena. Lorena, buenos días. Hola Javier, qué bien escucharte. Vale, personalmente me ha encantado, bueno, me encanta vuestra web, todo lo que ofrecéis, todo lo que nos dais y nos enseñáis, porque hay muchísima información, muy valiosa. Y bueno, pues vamos ahora un poquito, como tú dices, a hablar sobre el destino. Vale, gracias a todos por estar aquí, por querer pasar esta mañana, este ratito de esta mañana con nosotros. Y bueno, lo primero que quiero contaros es por qué Estados Unidos, ¿vale? ¿Por qué viajar a Estados Unidos? ¿Por qué elegirlo de todos los destinos que hay en el mundo? Su diversidad cultural, qué bueno tiene esto, aparte de toda la riqueza de cada ciudad. Para los españoles, muchas veces esta diversidad cultural hace que la barrera del idioma no sea un problema. Vale, que tengamos mucha facilidad para comunicarnos en los destinos. Su belleza y sus paisajes, ¿vale? Porque debido a la inmensidad que tiene este país, podemos encontrar parques nacionales enormes y muy diferentes unos de otros. Podemos encontrar las cataratas del Niágara, también muy distintas a todo lo que hayamos visto antes. Bueno, es espectacular todo lo que podemos encontrar. Ciudades, las ciudades de Estados Unidos que todos conocemos, todos conocemos por películas. Las Vegas, Nueva York, muchas veces cuando estamos allí, dices que esto ya lo he vivido, ¿no? Ya he estado, ya he estado en esta serie, he estado en la otra. Hay muchísimas, muchísimas ciudades. Hoy vamos a hablar de unas ciudades un poco distintas, ¿vale? No vamos a hablar de Nueva York y de Las Vegas, pero bueno, no os adelanto nada. Las compras y la moda, ¿vale? Porque Estados Unidos todos conocemos las marcas que hay allí y es fácil de adquirir y además a mejores precios. Y las experiencias, porque es que yo creo que hoy en día cuando viajamos buscamos experiencias, ¿vale? Ya queremos un pasito más en nuestros viajes y además Estados Unidos nos ofrece muchísimas experiencias en cualquiera de las ciudades, de los destinos. Se me ocurre sobrevolar el Gran Cañón, apasionante, una pasada, cómo haces el descenso, cómo vuelas cerquita de las paredes. Y luego, pues muchísimos observatorios que hay para ver las vistas de la ciudad, desde el amanecer, el atardecer, en estos observatorios que cada vez hay más en todas las ciudades. El otro día en el webinar que hicisteis de Las Vegas, la esfera, ¿vale? Que no lo conocía y me pareció impresionante también lo que han conseguido hacer y qué manera de hacerlo tan bonito y tan chulo. Vamos a seguir y viajar a Estados Unidos, ¿vale? Viajar, ¿por qué? Con Tui, ¿vale? Tenemos confirmación inmediata y muchísimo producto en nuestra página web, ¿vale? Que se queda confirmado con un solo clic. Además, no solo tenemos circuitos, sino también tenemos estancias y fly and drive. Los fly and drive pueden ser en coche, también tenemos motos y autocaravanas, o sea que lo que el cliente quiera se puede hacer. Tenemos producto todo el año, ¿vale? No tenemos un producto estacional, sino que se puede viajar a Estados Unidos en noviembre, en diciembre, más adelante os adelanto que tenemos unas salidas especiales para Nueva York, pero igual no os quiero hacer spoiler antes de tiempo. La moneda, ¿vale? Desde Tui no va a haber ningún incremento en el precio por variación de la moneda, ¿vale? Es algo que tenemos garantizado. Importante, ¿vale? La mayoría de nuestro equipo de booking conoce el destino, producto igualmente, la mayoría conocemos el destino y eso es muy importante a la hora de asesoraros porque os transmitimos esa seguridad que vosotros transmitís al cliente, ¿vale? Y creo que es muy importante a la hora de vender, ¿no? El conocimiento del producto. Y la asistencia 24 horas, 7 días a la semana, muy importante también, ¿vale? Por si hay cualquier incidente y además tengo el, vamos, lo digo con la boca grande, todos nuestros receptivos se ocupan muchísimo del cliente desde que llega, ¿vale? Es una atención muy personalizada y siempre está en contacto con el cliente. Tenemos la asistencia desde España, pero hay un destino que todo suele ser más, por la diferencia horaria, más rápido, se agiliza mucho más para el receptivo, ¿vale? Y además habla castellana la mayoría, o sea que cero problemas con esto. Ahora vamos a hablar un poquito de los folletos que tenemos en el mercado, ¿vale? Este ya le conoceréis, el Grandes Viajes, Estados Unidos y Canadá, ¿vale? Abarca todo el panorama estadounidense, circuitos, fly and drive y estancia, ¿vale? La mayoría de nuestros productos están en la página web y lo que os decía antes, con un solo clic podemos reservar y confirmar online. Y ahora lo que os avanzaba, Nueva York invierno. Porque en TUI creemos que no se viaja solo a Nueva York en verano, ¿vale? Sino que en invierno es una época muy bonita y muy distinta para vivirla. Y además tenemos salidas que son muy importantes, ¿no? En la ciudad como Halloween, Acción de Gracias, Puente de Diciembre y Fin de Año, ¿no? Porque qué manera de ver allí Halloween, cómo están decoradas todas las casas, con las calabazas, Acción de Gracias, el Black Friday y, bueno, fin de año que os voy a contar, ¿no? La mítica escena en Times Square, cuando la bola baja, pues incluso podemos llevarnos las uvas allí y comérnoslas allí tranquilamente, haciendo un poco honor a la versión española. Todo esto lo tenemos disponible en nuestra página web, ¿vale? Ya tenemos plazas aéreas garantizadas y los hoteles también. Orlando. Este año hemos sacado un folleto de Orlando porque queremos que se nos conozca más en este destino, ¿vale? Hemos basado muchísimo el producto en experiencias, ¿vale? Experiencias distintas a Walt Disney y Universal, ¿vale? Estas por supuesto, pero algo distinto. Y alojamientos, aparte de los de Disney y de siempre, las casas familiares, ¿vale? Que es algo que cada vez está demandando más el público español, ¿vale? Para ir con familia o pequeños grupos de amigos, es perfecto porque son unas casas súper chulas. Vale, Easy Tui, ¿vale? Es un producto que tenemos únicamente exclusivo, tiene dos variedades, a tu alcance y al completo, ¿vale? En ambos combinamos la mejor calidad-precio para los presupuestos más ajustados, ¿vale? Se puede viajar a Estados Unidos y si vas un poco apretado del presupuesto, podemos adaptarlo. Bueno, y ahora sí, vamos a entrar ya un poquito en la chicha, ¿no? Como decía Javier, ¿vale? Chicago. Bueno, es que Chicago podría estar hablando toda la mañana, ¿vale? No lo voy a hacer porque ni vosotros ni yo tengo el tiempo, pero es una ciudad apasionante, es chulísima, es súper ordenada, súper limpia, ¿vale? Es conocida como la ciudad de los vientos, ¿vale? Y os hemos puesto, os he puesto en todas las diapositivas, ¿no? Los hoteles que recomendamos, ¿vale? Los que nosotros vendemos y de los que sabemos que los clientes salen contentos, ¿vale? Os he puesto tres ejemplos en cada uno. Bueno, como novedad el Riu Plaza, ¿vale? Ya todos conocéis el de Nueva York, Miami. Pues tenemos también este que, próxima apertura, ¿vale? Todavía no se ha abierto, pero próximamente, ¿vale? Para clientes españoles que les gusta Riu. Y bueno, vamos a ver algunas fotitos de la ciudad, ¿vale? Para que os metáis en situación. Por ejemplo, Millennium Park, ¿vale? Conocido porque tiene la escultura de Vinn. Navi Pierre, ¿vale? Es un parquecito, bueno, perdón, la navegación por el río Chicago, ¿vale? Donde se puede ver toda la arquitectura desde los barquitos. Una forma distinta de conocerlo y de ver los edificios. Lo que os decía, el puerto, ¿vale? Es un muelle repleto de parques, tiendas, restaurantes, un montón de actividades. La Torre Willis, que antes era conocida como Sears Tower, es uno de los edificios más altos del mundo, ¿vale? Y en su plataforma hay un mirador, ¿vale? Skydeck. Y se pueden ver unas vistas desde la ciudad súper bonitas, súper chulas. Lo que os comentaba de la arquitectura. Hay muchísima arquitectura para conocer. Es un referente mundial a nivel arquitectónico. No podemos perdernos Union Station también. Arquitectónicamente una maravilla. Y bueno, os he puesto un poquito de comida porque yo creo que a todos nos gusta comer y probar lo que vemos cuando vamos a cada sitio. Probar lo que hay en destino. Esta es una pizza. Es muy distinta a la pizza que comemos nosotros, ¿vale? Y es más gruesa, ¿vale? Tiene muchísimo queso y, bueno, está buenísima, ¿vale? Para los que estéis en Madrid hay un sitio que es también especializado. No me llevo comisión ni nada, ¿vale? Pero hace estas pizzas y yo la probé el otro día y está muy buena. Está buenísima por si queréis visitarla. Boston, ¿vale? Vamos a pasar a Boston. Es una ciudad perfecta para conocer paseando, ¿vale? Y además es el punto perfecto de salida para conocer toda la costa de Nueva Inglaterra. Bueno, os he puesto también la notita en cada una, que en el otro no lo he dicho, de los vuelos diarios, ¿vale? Que tenemos desde Madrid, bueno, que tenemos Nokia desde Madrid y Barcelona, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Más hoteles recomendados, ¿vale? Mira, por ejemplo, el Boston Barrio. Este me gusta a mí mucho por la vista que tiene, ¿vale? Al puerto. Y vamos a hablar un poquito más de qué ver en Boston, ¿vale? Bacon Hill es un barrio histórico, ¿vale? Como podéis ver, con calles empedradas, ¿vale? Y unas arquitecturas de sus casas de estilo georgiano. Boston Common, que es un parquecito público que está situado en el centro de la ciudad, ¿vale? Y es perfecto para descansar y desconectar un poco del bullicio que pudiera tener la ciudad, aunque Boston es una ciudad bastante tranquila comparando, por ejemplo, con Nueva York. Harvard, que todos conocemos, la famosa Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. Una cosa que me gusta mucho de Boston es el Freedom Trail. Es un recorrido de unos 4 kilómetros, ¿vale? Y durante este recorrido lo vamos siguiendo y se visitan los 16 lugares más significativos de Boston. ¿Vale? Comienza en el Boston Common, que os he dicho, el parquecito, ¿vale? Y es súper interesante de ver y de seguir. Tiene una importancia histórica bastante grande. Más cositas para ver en Boston, el Quincy Market. Y, bueno, comer, ¿no? Lo que decíamos, ¿vale? Que hay que probar en Boston, ¿vale? Pues es este especie de bocadillo de langosta, ¿vale? Que tiene muy buena pinta, como podéis ver, y está buenísimo, doy fe. Y, además, lo podemos acompañar con una cerveza típica, ¿vale? Que es la cerveza Samuel Adams, que es típica de allí, de la zona. Seguimos con Filadelfia. Es la cuna de la Constitución de Estados Unidos, todos lo sabemos. Y también lo sabemos que es conocida por la famosa estatua de Rocky, ¿no? La peli de Rocky, esas subidas, las escaleras, ¿no? Que hace Rocky y la canción que a todos nos viene a la cabeza. Los hoteles que recomendamos, ¿vale? Lo que os decía, que son los que nosotros siempre intentamos ofreceros para que recomendéis a vuestros clientes. ¿Y qué vamos a ver en Filadelfia? El ayuntamiento, ¿vale? Y Benjamin Franklin Park Away, que es la avenida principal de todos los museos. Lo que os decía antes, de los miradores, de poder ver la ciudad desde las alturas. El One Liberty Observatorio, ¿vale? Que es el más alto de la ciudad. Está ubicado en una de esas dos torres. El Love Park, que a mí esta foto me parece muy instagrameable. Creía que me iba a costar decir la palabra, pero no. Y, bueno, en toda esta zona hay muchas cosas de arte también. Museo de Arte, igualmente, para aquellos que les guste, lo que os comentaba, ¿no? De la estatua de Rocky. Y algo súper interesante que me gustaría pararme un poquito más es esta antigua penitenciaria, ¿vale? En la antigua cárcel. Que por donde pasó al Capone. Al Capone estuvo aquí. Está abierto los siete días de la semana, ¿vale? Y solamente cuesta 14 dólares. Y lo que os decía, es una experiencia. Normalmente no visitamos cárceles, ¿vale? Entonces, que yo conozca Alcatraz y esta. Y son muy distintas. Y, bueno, además, como comentario, se hacen visitas especiales en noches como Halloween, ¿vale? O sea, imaginaros, ¿no? Pasar allí la noche. Es una experiencia más para Valiente, sinceramente. Vale, el Salón de la Independencia, ¿vale? Donde se firmó la independencia de Estados Unidos. La Campana de la Libertad. Y algo que nos pide mucho el cliente español es Amis. Visitar los Amis, ¿vale? Está cerquita de Filadelfia, ¿vale? Está en Lancaster. Y es cómo viven. Cómo cuando llegas allí es un choque cultural muy grande con lo que nosotros vivimos. Que estamos muy en la tecnología. Y ellos no, ¿vale? Como viven en pleno siglo XXI de una manera muy rudimentaria y muy básica. Y, bueno, no podemos irnos de Filadelfia sin probar el Filadelfia Cheese Steak. Que es carne picada, ¿vale? No es carne picada, perdón. Son tiras de carne con queso fundido. Que puede ser provolone o cheddar. También lleva un poco de cebolla, algún pimiento, pepinillo. Está buenísimo también. Es que a mí me gusta mucho comer. Y creo que es, además, importante decirle estas cosas a los clientes. Porque, ¿no? Luego no sabes qué comer, no sabes dónde ir. Entonces, bueno, estas recomendaciones creo que es un puntito más para que el cliente conozca el destino. Ya es totalmente inmerso en la ciudad. Washington. Washington es la capital de Estados Unidos. Todos lo sabemos. Está replicada de museos y memoriales. Los hoteles que recomendamos, ¿vale? Cualquiera de estos tres. Os digo que los dos primeros son los que más vendemos. El Capital Hilton, que además está muy bien situado. ¿Qué visitar? ¿Vale? Visitar la Casa Blanca. La mayoría de nuestros circuitos hacen una parada aquí. ¿Vale? Solo por fuera. No se puede visitar por dentro. He estado haciendo averiguaciones y es un poquito complicado la visita por dentro, ¿vale? Pero se puede intentar, digamos, se puede reservar. Y he estado mirando. O sea, que si luego alguno tenéis la curiosidad, os puedo decir la web. El Capitolio, ¿vale? En su interior está la Cámara de Representantes y el Senado. Imaginaros todo lo que se cuece aquí, ¿no? Todo lo importante que es la política estadounidense. Todo su interior también, que arquitectónicamente es una pasada. Los museos, museos smithsonianos, ¿vale? Son 17 museos y galerías y todos ellos son gratuitos, ¿vale? Que destaquen así entre todos estos el Museo Nacional de Historia Americana, el Museo Nacional del Aire y del Espacio, que es este que vemos, y el Museo Nacional del Indio Americano, ¿vale? Por deciros alguno de los 17, luego como hay tantos, pues para gusto colores, ¿no? ¿Qué se suele decir? Esta imagen también que hemos visto tantas veces, el memorial de Washington, el cementerio de Arlington, ¿vale? Aquí están enterrados veteranos de todas las guerras, ¿vale? Todas las guerras que ha tenido Estados Unidos están enterrados aquí. Universidad y Georgetown y a los alrededores podemos ver Alexandria y Monverno, también desde Washington, D.C. Y una vez más, ¿qué comer en Washington, vale? Las ostras, yo en este caso no lo he probado, pero bueno, tengo referencias de algún compañero que sí que lo ha hecho y muy recomendable también, muy rico. Fly and Drive, lo que os comentaba, no solo tenemos circuitos, tenemos también los Fly and Drive y lo que os decía, que se pueden hacer en coche de alquiler, moto o autocaravana, ¿vale? Cualquiera de las rutas, tenemos un programa, ¿vale? Que en nuestra página web puedes personalizar la ruta, las noches que quieras, los días que quieras, todo a gusto del cliente, los hoteles, hay muchísima variedad de hoteles. Y es perfecto para aquellos que quieren organizarse su tiempo, ¿vale? Porque ya sabéis que en los circuitos las paradas están marcadas y bueno, es un poco más guiado todo y bueno, aquí yo creo que es perfecto para los clientes que quieren ir un poquito a su aire. Os he puesto algunos ejemplos de Fly and Drive, son solo sugerencias, ¿vale? Porque lo que os digo, hay infinidad de rutas que se pueden hacer. Además, lo que decía Javier, en su página web hay muchísimo contenido inspiracional que de esa propia ruta pueden salir tres, modificar, quitar. Entonces, la combinación perfecta, la web de Brand USA con nuestra web, ¿vale? Un itinerario guiado que luego tú personalizas. Pues mira, quiero estar más tiempo en Boston, quiero cambiar, quiero ir a Portland, no quiero ir a Portland, no quiero cambiar. Entonces, cualquier cambio se puede hacer. Os he puesto, ya os digo, varias opciones, Fly and Drive por Nueva Inglaterra, Inglaterra, Florida, ¿vale? Para aquellos que les guste el sol, combinado Miami con Orlando, los parques que os decía antes, incluso aquí sería perfecto para estar alojado en una de esas, os digo casas, pero es que son mansiones. Son lo que nosotros entendemos aquí, el concepto de mansión, lo que estamos vendiendo ahora con piscina, bueno, son enormes, con dos plantas, las habitaciones pueden ser hasta siete o ocho habitaciones más si quieres. Es ideal lo que os decía para familias y grupitos. Ritmos del Sur, ¿vale? Que siempre gusta muchísimo, Nueva Orleans y Nashville, ¿vale? Y todo el recorrido por toda la música, todo lo que se vive aquí, ¿no? Que es tan puro y tan auténtico. El salvaje oeste, ¿vale? Ya sabemos que el oeste al cliente español le gusta muchísimo, ¿vale? Y bueno, es un combinado de lo que es Los Ángeles, Las Vegas, San Francisco, ¿está? No, mira, en este no está. Se podría poner, ¿vale? Se podría poner San Francisco y, bueno, pues un poquito más de zonas como Santa Fe o Las Cruces, que son un poquito menos conocidas. Fly and Drive, este que tenemos es de Seattle a Los Ángeles, súper completo también. Se ve toda la zona de la costa de San Francisco, Carmel, Pismo Beach, muy chulo, muy chulo para aquellos también que les guste la playa y combinado con ciudades como San Diego y San Francisco. La ruta 66, que decía Javier, del próximo aniversario, pues mira, lo tenemos, se puede hacer, ¿vale? Se puede hacer, no hace falta hacer toda la ruta, se puede hacer una parte, empezar en un punto, acabar en otro. Lo que os decía, totalmente personalizable. Y bueno, ya para acabar, recomendaros que, recordaros que tenemos un departamento de cotizaciones a medida, por si lo que quiere el cliente no está en nuestra web, no se puede hacer. Pues lo podemos hacer siempre cotizándolo a medida, ¿vale? Y además tenemos el departamento de grupos que se encarga para más personas, ¿vale? Se me ha olvidado comentaros, pero bueno, cualquier duda, cualquier preguntita que tengáis, la podéis poner en el chat. Y ahora Javier, Mariona, si ha podido volver ya y yo, os podemos ayudar. Muchísimas gracias por todo, bueno, por estar hoy, ¿no? Que siempre gusta estar un ratito por las mañanas y contaros un poquito más sobre Estados Unidos. Y bueno, en este caso, con la colaboración de Brand USA, que son grandes amigos y hacemos muchas cositas juntos. Bueno, muchísimas gracias, Lorena, Javier, Mariona, por vuestra presentación. Si os podéis ir conectando la cámara y el micrófono. Bueno, no sé si Mariona, ¿me escuchas bien? Sí, no, pero no. Mariona tiene un problema técnico con el sonido hoy, pero bueno, está aquí, nos escucha en la distancia, pero está aquí, está presente. Muy bien, bueno, pues nada, recordamos a los agentes de viajes que pueden ir escribiendo sus preguntas a través del chat, ¿vale? Para que tanto Javier como Lorena y desde la distancia Mariona también os puedan contestar, ¿eh? Y más de 364 agentes de viajes que ahora mismo os habéis registrado a esta formación. Así que nada, muchísimas gracias y comenzamos con el turno de preguntas. Suelen ser tímidos, ¿eh? La verdad. Tiene que empezar uno, arrancarse y yo creo que ya viene el resto, pero suele costar un poco. Sí, bueno, ya hay unas cuantas, ¿eh? Así que, bueno, vamos a deciros a todos los agentes de viajes que, bueno, que no os cortéis, que escribid lo que queráis en el chat, ¿vale? Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que no nos ha quedado clara o nada. Yo creo que lo hemos hecho tan bien, Lorena, lo has hecho tan bien, que no hay... Gracias. Ha quedado todo clarinete. Bueno, vamos a empezar por el tema de los pasaportes, si os parece bien, porque hay varias preguntas. Bueno, bueno, de Carlota Molleda, de Jessica Holgado, de Zahara también. A ver, el tema de Cuba, ¿vale? Que lo habéis comentado anteriormente, pero pregunta, Carlota, a ver, si cambias el pasaporte y no aparece el sello de Cuba, podría valer para hacerle esta. Y, discúlpame, Javier, te leo la siguiente también, que va en relación a esta pregunta. Y, con respecto a Cuba, ¿es haber estado alguna vez desde alguna fecha en concreto o desde siempre? No, a ver, yo os cuento. Voy por partes, ¿vale? El tema de Cuba, yo abro el melón siempre y me meto en unos jardines que no me corresponden porque esto es de embajada, ¿vale? Pero el tema de Cuba es solamente a partir de enero de 2021, ¿vale? O sea, si vuestros clientes han estado en Cuba antes de esa fecha, no hay ningún tipo de problema. Si vuestros clientes han estado en Cuba después de esa fecha, es cuando necesitáis solicitar la visa. Entonces, ¿qué ocurre? Tema de pasaporte. Porque nos lo preguntan siempre, ¿podemos cambiar el pasaporte? No lo recomendamos porque el pasaporte es biométrico. Entonces, realmente ahí te va a parecer registrado en algún punto que tú has estado en Cuba. Ahora, nosotros, el mandato es, si han estado en Cuba después de esa fecha, visa. No hay otra, ¿vale? Y eso, además, también tened en cuenta que la visa es algo que les va a valer para 10 años también. Entonces, quieras que no, la ESTA dura dos años, la visa son 10 años, con lo cual tampoco hay una diferencia grandísima de precio. Eso por un lado. Y después, el otro que me preguntabas en el tema, bueno, que no me has preguntado, pero te comento también, por si alguna vez os pasa, es que cuando vosotros vais a rellenar la ESTA, porque ya ha habido alguna agencia que nos lo ha estado comentando, hay una pregunta, creo, no me pongáis el número, pero creo recordar que es la pregunta número 9, donde se dice si has estado en alguno de los seis países que requieren visa más Cuba después del 2011, ¿vale? Ahí te vas a tener que decir sí o no. Cuando tú dices sí, te sale otro desplegable donde ya se va a corregir la fecha y va a poner Cuba a partir de enero de 2021. Le lo digo para que lo sepáis. No obstante, todos los temas de visa y demás los gestiona directamente el consulado, con lo cual, si tenéis alguna pregunta puntual, decidnos. Pero yo, mi recomendación es que si el cliente ha estado sí o sí visa, porque, obviamente, si no, uno, no le van a dejar entrar y, dos, posiblemente, esto repercuta de cara al futuro y, sobre todo, porque si vosotros lo vendéis como agentes, al final el cliente va a venir contra vosotros. Entonces, yo, ante la duda, si han estado en Cuba, visa, ¿vale? Estupendo, Javier. Muchísimas gracias. Por aquí comenta Juan Antonio Cortés, que dice que en Lisboa hay siete días de espera para la visa. Y si me preguntas si se podría pedir allí… En Roma es menos tiempo, en Ámsterdam es menos tiempo, Madrid ahora mismo estamos un poco más atascados, pero es cierto que Lisboa se puede ir y se puede solicitar y, de nuevo, hay otra gente que ha ido a Italia, bueno, al consulado de Italia y tal, a hacerlo. Lo que pasa es que, pues, es un gasto extra que el cliente tiene que asumir con los días correspondientes que tiene que estar entre, ¿sabes?, para que le devuelvan la visa y demás. Pero la diferencia con Lisboa, no te lo voy a negar, es muy grande y en versus Madrid-Lisboa, pero es algo en lo que se está trabajando. Si hay algo súper urgente, pues, claro, obviamente el cliente siempre puede ir hasta allá, pero hasta donde yo, por los comentarios que nos cuenta servicios comerciales, se está dando mucha prioridad a la visa de turista. O sea que… Pero sí, totalmente de acuerdo con Lisboa. Perfecto, muchas gracias. Ana María Rodríguez nos pregunta, Lorena, ¿cómo se van los callos con los fly and drive? Bueno, pues, a ver, depende de la ruta que haga, puedo coger el coche y bajar directamente a los callos. Además, es una carretera súper chula que está rodeada de mar por ambos lados y es, bueno, con el coche directamente, tenemos alojamientos también allí. O sea que sí, sí, no hace falta coger ningún ferry ni nada de eso, si se refiere a eso, es con el coche. Sí, y también el carnet de conducir. Lorena, no sé si puedes comentar. Sí, pues, a ver, nosotros recomendamos siempre llevar el carnet de conducir internacional, ¿vale?, que se saca muy rápido y además no tiene un coste muy elevado, ¿vale? Siempre lo recomendamos para si hay cualquier incidente, cualquier problema, ellos llevan su carnet internacional y están más cubiertos. Sacan la DGT y yo creo que a lo mejor hasta se puede hacer online. Ya, esto estoy un poco, vamos, no lo sé. Yo cuando lo hice lo tuve que hacer directamente en la DGT, pero se tarda muy poquito. Seguramente se puede hacer ya online. Muy bien, pues, hay muchísimas preguntas porque quieren tener acceso a los catálogos físicos, a esos últimos catálogos que te quedan, Javier, que me pide por aquí, bueno, Carmen María Delgado, Azahara Iranzo, Paula Andrea, ¿vale?, ¿cómo conseguir esos catálogos? Si os parece bien. Bueno, a mí y a Mariana, y con vuestra dirección y demás, y vamos a ver lo que nos queda disponible, porque ya digo, estamos esperando la nueva remesa que nos llegue con la actualización, pero de lo que tenemos disponible, hasta fin de existencia, se lo vamos enviando, poniéndonos un correo a Mariana y a mí y os cuestionamos el envío de los catálogos, ¿vale? Sin problema, antes de que tengamos. Muy bien, gracias, Javier. Te estamos escuchando un poco, tu sonido no hace todo nítido, Javier. Vamos a intentar a ver si podemos solucionarlo. Tenéis en pantalla el correo de Mariana, ¿vale?, que si queréis podéis escribirla directamente a ella y, bueno, para solicitar estos catálogos, estos libros que nos han comentado. Continuamos también, Desi Roy pregunta, si hubiese que elegir un pequeño tramo de la ruta 66, ¿con cuál os quedaríais? Yo no me mojo, yo esto para la leña. Es muy personal, es muy personal. Uf, pues a ver, yo, es que yo me daría entera, es que no puedo elegir, lo siento, no puedo elegir. Es que empezar en Chicago y acabar en Los Ángeles me parece brutal, es que no, y todo lo que hay en medio y demás. Lo siento, Desi, ¿no?, Desire, no puedo mojarme. No puedo, porque es que no te mentiría, o sea, te diría esta parte, pero me lo estaría inventando. Yo me la haría entera, me la haría entera porque es un viaje para hacer una vez en la vida. Y mira, lo que decía Javier del aniversario, pues es que ese es el mejor momento. Yo te digo, porque, a ver, yo no es que no me quiera mojar, es que no puedo mojarme. Entonces tengo que ser muy ecuánime a todo. Pero, Desi, tenemos una nueva ruta, como he dicho antes, en la web, muy guay, que es como, digamos, una ruta alternativa a las comparadas un poco más diferentes. Echarle un vistazo y hablamos, si quieres. Nos escribes, te comentamos cosas, pero vamos, como dice Lorena, al final es una ruta súper interesante, depende un poco de lo que te guste. Muy bien, Beatriz Nieves nos pregunta, Lorena, con el seguro de alquiler de coche que incluye TUI en sus programas de Fly and Drive, ¿recomendáis luego en destino, además, contratar algún otro tipo de seguro? Nosotros recomendamos contratar desde aquí el seguro más completo, ¿vale? Sí que es verdad que luego algunas compañías en destino, porque al final yo creo que se llevan comisión, ¿no? Te ofrecen algún extra de esto, algún extra de loto, entonces nosotros siempre os pasamos, cuando adoptamos el Fly and Drive, pasamos toda la información del seguro del coche, ¿vale? Que es súper completa y os decimos, mira, si os ofrecen algo, es que no hace falta, ¿vale? No hace falta de coger nada porque lleváis ya todo. Ellos siempre quieren vender un pelín más, pero lo mejor es llevarlo contratado desde aquí, la máxima cobertura posible, ¿vale? No hay un todo riesgo como tal, como el que conocemos nosotros aquí en España, pero sí que hay muchas particularidades y muchas cosas importantes al final del uso, de pequeños golpecitos y demás que sí que estaría cubierto. O sea que desde aquí llevarlo reservado es lo mejor. Y también sabe el cliente lo que contrata directamente, sabe lo que contrata desde aquí, cuando llega allí sabe lo que tiene y lo que no, ¿vale? O sea, por a lo mejor barrera lingüística o algo así, que no pueda acabar de aclararlo, pero lo mejor es llevarlo desde aquí completo. Silvia Spadaccini comenta que se está intentando dar de alta en vuestra página web, pero que no le aparece ningún registro. ¿En vuestra página web? Sí, comentarle a Silvia que, bueno, tiene el contacto de Mariona en pantalla, que, bueno, sí, si le puedes escribir directamente a ella, por favor. Silvia, para 20. Sí, no lo que me registro, o sea, solamente es la parte del media ballet, el resto es totalmente abierto. Pero que nos escriba y nosotros le contestamos sin problema. Muy bien, perfecto. Continuamos. María del Carmen Campos pregunta, ¿qué hotel zona es mejor para visitar Niágara? Sheraton Falls Views o Sheraton Niágara? Pues ahora mismo no te sé decir dónde están ubicados, o sea, ¿qué dice, qué parte, si el lado americano, el lado canadiense? O no he entendido muy bien la pregunta. O cuál de esos dos hoteles, ahora, o sea, tendría que mirarlo, tendría que mirarlo porque no me lo sé de memoria, no os voy a engañar. No me sé ahora mismo esos hoteles dónde están ubicados. Vale, pues, bueno. A ver, la gente puede estar un cable, pero, o ex canadiense, la verdad, depende del lado que lo veas, pero el Sheraton Falls Views te queda como mucho más cerca, realmente no es que haya una diferencia, hay un poquito de distancia, pero uno está más delante. Te quiero decir, depende de la experiencia que quieras. Tener el cliente, hay uno que lo tienes como ubicado, como justo enfrente, y después hay otro que está un poquito más apartado, no mucho más, sabes, digamos, de la zona, pero es como todo muy central, la zona donde se encuentran las cataratas y los hoteles, lo tienen todo como muy amable. Sí. Muy bien, muchas gracias, Javier. Claro, depende de si vas al lado de Canadá o del lado de Estados Unidos, del lado de Canadá ves ambas, del lado de Estados Unidos las ves, pero digamos como más pegado, no de frente, que es como la verías el lado canadiense. Muy bien, bueno, comentarle a María del Mar que si tiene alguna duda o alguna otra cuestión, que nada, que nos lo escriba a través del chat. Continuamos, Eva García Verdugo pregunta, ¿qué época recomendáis para visitar Yellowstone? ¿Y cuántos días más o menos recomendáis? A ver, Yellowstone, corréjeme si me equivoco, Javier, Mariona, yo creo que sí que es más por la zona de, o sea, a lo mejor de mayo a noviembre, por ahí, y días, pues depende de lo que quiera el cliente. Yo no lo conozco, ¿vale? Yellowstone no lo conozco. Depende de lo que quiera el cliente, porque además hay muchas actividades para hacer, ¿vale? Para hacer senderismo, para hacer... Trekking para ti, muchísimas rutas, muchísimas cosas para hacer. Entonces, dependiendo un poco del interés del cliente en actividades al aire libre, pues haría, a ver, yo mínimo, mínimo, dos noches, muy mínimo. O sea, como poco. A ver, depende de lo que tenga, pero puedes ver en un día, o sea, si yo... Es que tengo... No tengo que hacer el cálculo, pero es que son más de 3.500 pies cuadrados de parque. O sea, te quiero decir, 3, 4 días, depende porque entre los hot springs, si quieres pasear, si quieres estar. Es que también a la hora de hacer la recomendación es un poco ambiguo, porque no deja de ser más una opinión personal, no tanto como que hay que hacer. Un día vas a poder ver una parte. Lo normal para poder ver el parque a gusto y tener un poco una idea y relajado. Suelen ser 3 días, ¿sabes? 3, 4 días, pero es que se puede hacer una semana también. Entonces, cuando nos pedís recomendación, no es tanto... Al final no dejamos de dar nuestra opinión, o sea, yo en mi caso, mi opinión como viajero, ¿sabes? Pero bueno, de todas maneras, ahora que sacas el tema de los parques, sí que me gustaría comentar a todo el mundo, porque son preguntas recurrentes que nos llegan. Para los temas de parques nacionales, hay una página web oficial de los parques nacionales, entonces, porque sé que a veces nos llegan, oye, ¿cuál es la entrada? ¿Cuál es el fin de entrada? ¿Cómo consigo pase? Nosotros, como Brand USA, siempre tenemos que referir a la página de los parques nacionales, donde actualizan toda la info prácticamente de manera semanal. ¿Qué parques están abiertos? ¿Qué parques están cerrados? Si hay aforos, si hay obras, si hay tierras temporales, ahí lo podéis ver todo. Así que echarle un ojo, ¿vale? Y veo, si me permites, que vuestra siguiente pregunta sobre el tema del annual pass, echarle un ojo y miradlo. Depende un poco de cuánto viaje el cliente. Es cierto que es mucho más económico, ¿sabes? Pero tenéis que ahí hacer un poco números vosotros. Y nosotros nos lo ofrecemos, de nuevo, todos los temas de pases, de annual pass y demás, lo vas a poder encontrar directamente en su página web. Pero ahí tienen todo detallado. Nosotros tampoco lo vendemos nosotros, ¿vale? Porque quede claro. Y sí que es verdad que igual que tenemos el link y os podemos mandar a la página web. Y desde ahí ya compráis vosotros el, vamos, el cliente compra un poco lo que quiere, ¿no? En base a su viaje. Pero sí que os damos también la información. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, Elia Martín. Nos pregunta si podéis informar, poner la web, dónde conseguir la visita al interior de la Casa Blanca. Vale, pues, a ver, igual es que me he tirado ahí a una piscina. Es que estuve mirando y, bueno, yo si quieres que me mande un mail y se la paso o te la paso a ti, Jesús, si quieres incluirla en lo que luego enviáis. No la tengo, no la tengo a mano, ¿vale? O sea, sí que vi un link para tal, pero es bastante complicado, ¿vale? Tú puedes hacer la reserva. Dime. Perdón, Lorena, porque es que justo he tenido esta consulta hace dos semanas también con otro agente y he estado hablando directamente con Washington. Para la Casa Blanca las visitas están muy limitadas y ahora más porque están también en periodo de elección y todo esto. Claro. Es bastante complicado. Sí que es cierto que una página web que te deriva al consulado, en este caso de España, en Washington, yo les contacté. Ellos me dijeron que ahora mismo no estaban tramitando y tiene que ser como casi una invitación que te hagan desde el Congreso. Entonces, ahora mismo... Yo la parte de la Casa Blanca no la recomiendo. O sea, es genial verla y es una visita genial, pero es más complicado. Sí que te invito a que hables a tu cliente y los lleves al Capitolio, porque el Capitolio tienes un montón de visitas gratuitas, diarias, que casi las puedes reservar en el momento. Tienes disponibilidad de idiomas, van a ver todo el Capitolio, la parte, ¿sabes? O sea, como todo mucho más sencillo que la Casa Blanca, porque sí que es cierto que os puedo decir a título personal que lo he intentado tres veces y yo no he conseguido tampoco entrar ahora a la Casa Blanca. Lo digo por economizar un poco el tiempo. Sí, además, también he visto que puedes tenerla, que por una casualidad de la vida tengas, la consigas, por una invitación, lo que sea, y te la pueden cancelar. O sea, puedes tener una confirmación y te la pueden cancelar porque haya algún evento o haya... O sea, que es casi un milagro poder visitarla. Mira, si tú la has intentado tres veces, Javier, si no te la dan a ti... Pero voy a inserir que sí la consigue, pero bueno, de momento, ya te digo, la parte del Capitolio como alternativa es muy guay. Es buena idea. Y te cuenta que aparte de cerca del Capitolio tenéis todas las zonas de museos, los museos en Washington son gratuitos, está el Museo Aeroespacial, el Museo de Ciencia y Naturaleza, el Museo Judíos. O sea, que te quiero decir, hay un montón de opciones alrededor por ahí también. Muy bien. Bueno, comentaba Frances Sarimani al principio que si podría compartir el vídeo que hemos mostrado en sus redes sociales. Yo creo que habría que animarle a que fuera a vuestra página profesional, ¿verdad, Javier? Donde tiene todo el contenido multimedia. ¿Verdad? Sí, sí. Correcto. En nuestra página web, en la parte de recursos, en la parte superior, bueno, es que me veo en espejo, en vuestra recha, en la parte superior tenemos la parte de recursos y ahí vas a poder ver todo lo que hay. Hay un apartado que pone Media Wallet o fotos, imágenes, clicas ahí y vas a poder hacer el registro y poder tener acceso a los vídeos y a las fotografías. Perfecto. Sí, también comenta Frances Sarimani que gracias a la especialización en el destino pues se llevó un CityPass, unos iPods de tercera generación que bueno, que no olvides. Oye, digo, hay gente que ha ganado, que no me lo invento, que existe de verdad, que da un premio, o sea, que tienen que trabajar un poquito, ¿sabes? pero el año pasado dimos iPhones, iPad, iPods, un montón de cosas. Y este año pues están atentos, así están, tienen que estar un poco nerviosos. Sí, Mariona, te estoy escuchando, no sé si puedes... ¿Sí? ¿Has vuelto, Mariona? Bueno, no me lo creo. Bueno, es que ha sido por divina providencia porque no he tocado nada más. Sí, sí, ahora sí te escuchamos correctamente, Mariona. Perfecto, pues bueno, vamos a seguir con las últimas preguntas, a no ser que vayan entrando nuevas. Eva García pregunta si sigue existiendo el Apple Greetings en New York. ¿El qué? ¿El? No lo he entendido, perdóname. Sí, aquí pone Apple Greeter. No sé si Eva puedes explicarnos un poco más de qué se trata, ¿no? Esta, esta, no sé si una aplicación o algún pass. Yo sé que eres Eva porque desconozco en qué punto está eso ahora y como yo tengo que hablar de todo Estados Unidos, si quieres, mándame un correo con la pregunta específica y te conecto con la red de Nueva York y te conecto con la red de Nueva York en España para que te pueda actualizar con datos más claros porque yo creo que ni Lorena ni yo vamos a tener ese dato disponible ahora. pero yo te conecto con la persona que te va a dar respuesta y así tienes información desde primera mano. Perfecto, sí, sí. Comenta Eva que son voluntarios que te enseñan las ciudades. Así que nada, muchas gracias Eva por nuestros receptivos. No, si yo entiendo, si antes es que yo, bueno, antes tengo experiencia con Nueva York, lo que no sé es si siguen existiendo, por eso te decía que prefería mirarlo bien para, no quiero darte información errónea, pero era muy guay la verdad. Muy bien. Verónica Revuelta pregunta si recomendáis alguna tarjeta de datos para el móvil tipo si los clientes suelen querer tener datos pero no cambiar el número. Pues yo es que normalmente siempre voy conectándome a las wifi, la verdad, no cojo ninguna tarjeta ni nada. Tenemos ahora nosotros promocionalmente una que es HolaFly que se llama, que es igual, pues es una tarjeta de datos, pero no sé, yo personalmente no suelo coger entonces no, tecnológicamente en esto no te puedo ayudar. Yo ya que has dicho el nombre que no quiero ayudar publicidad a nadie, sabes aquí de manera gratuita, pero HolaFly es algo que nosotros sí que utilizamos, la verdad, cuando viajamos por ahí funciona bastante bien. Para más información contacta a HolaFly pero funciona bien. Sí, muy bien. Que a ver, continuamos. Si tienen roaming, yo tengo roaming internacional con Vodafone, con lo cual utilizo el móvil como si estuviera en España personalmente. Es verdad que guap. Sí, muchas gracias Eduardo Montoto por esta aclaración con esta compañía telefónica. Bueno, vamos con las últimas preguntas. A ver, creo que había alguna duda sobre el tema de visados y demás. Voy a leer las preguntas que ha hecho Silvia Ocaña, también Carlota Molleda y Beatriz Nieves y si os parece pues vamos a intentar solucionarles las dudas que tienen. Vale, Silvia Ocaña dice, bueno, que has comentado que el visado dura 10 años. Si el pasaporte te caduca en menos tiempo ¿el visado solo te sirve hasta la caducidad del pasaporte o puedes utilizar este visado con un pasaporte nuevo? Para eso te voy a remitir directamente con embajada porque no sé si es que estaban cambiando las políticas y desconozco el dato. O sea, creo que se hacía una extensión pero con un papel o acreditativo pero no me pillo los dedos. O sea, que si quieres mándame esa pregunta en concreto y hablemos directamente con la embajada que nos den todo el dato logístico y de gestión en este tipo de casos especiales por decirlo de algún modo. Daros cuenta que yo os estoy dando mi opinión de lo que sé, ¿sabes? pero esto es todo embajada y consulado. Como decíamos en nuestra presentación nosotros estamos en la pata de promoción. Todo lo que yo tenga información que os pueda facilitar es perfecto pero mi información no es para nada vinculante. Quiero decir, esto es embajada y servicios comerciales quienes tienen la última palabra en temas de políticas y conocen los últimos cambios que se hayan hecho en la legislación al respecto. Perfecto. Muy bien, Javier. Muchas gracias también por tirarte al barro y responder todas estas preguntas que sabemos que son de… Si estás preguntando yo no quiero ignorar a nadie pero quiero ser también un poco de esto hasta donde podemos ¿sabes? O sea, podemos garantizar información. Vale, sí. Y bueno, Beatriz Nieves también pregunta que bueno, tiene un cliente que ha estado en Cuba y pregunta que ¿cómo coge cita en el consulado? Las citas de visa se cogen a través de la página web del consulado, ¿vale? Tienes que hacer allí un formulario de registro. Si ponéis visado consulado España os va a salir la página. Si no encontráis o necesitáis más info pues pasármelo y os podemos enviar el link para que lo tengáis también a mano y se hace todo a través de la web después tened en cuenta que una vez que haya el proceso de visado tiene que haber una entrevista entonces también va a haber una parte de entrevista personal para el tema de la visa y ya que estás en ese tema desde el punto de vista económico si comparas si tienes que hacer una esta cada dos años a hacerte una visa que te vale diez años prácticamente el precio es muy muy similar lo que terminarías gastando de uno a otro Muy bien muchas gracias y yo me gustaría preguntarle a Lorena que como es la experiencia Amish que has comentado por encima Yo no la he vivido no la he vivido pero imagínate llegar a un pueblecito donde no hay electricidad donde no hay móviles donde no hay tecnología que es todo pues eso es otra mentalidad otra vida de campo de trabajo de acostarse cuando se va el sol pues yo a ver tengo digamos feedback de clientes que han ido y les ha gustado muchísimo de hecho en los circuitos los incluimos en la mayoría de los circuitos de la parte este porque es algo que llama mucho la atención y que gusta mucho y que es algo distinto lo que hablábamos de experiencias es algo que normalmente no vemos ni conocemos sino lo vivimos in situ así que cuando quieras Jesús lo organizamos sí, sí, sí bueno también y ese súper súper fan que estáis preparando también Javier, Mariona para no sé si en este año o el próximo si vienen cosas no me atrevo a decir ojalá este año pero pero bueno los fans siempre entonces nada recordamos a los agentes de viaje que bueno tenéis una página de formación para haceros especialistas en Estados Unidos si te parece Javier bueno no sé si quieres compartir el enlace en el chat para que los agentes de viaje puedan ir directamente a esa página web porque estamos preparando el lanzamiento final con el incentivo con lo cual lo haremos posiblemente para final de mes vamos a hacer un lanzamiento oficial con ya la página en castellano todas las condiciones del incentivo y demás con lo cual casi mejor que mantener el misterio no es así la tensión pero nos gustan los aventajados nosotros recompensamos a los aplicados intentamos siempre que podemos Muy bien muy bien pues nada estaremos expectantes a ese lanzamiento bueno ya un último comentario para Juan Antonio Cortés que pregunta si las entrevistas son en español cuando subas al Lisboa para hacer yo le pediría por favor que ya directamente que contactara con la embajada para que le resolvieran estas dudas lo que si tengo entendido es que el precio es igual porque el precio va a ser igual para todos los mercados porque es algo general el tema del idioma lo desconozco ya sé que hay gente que habla castellano en la embajada pero no sé si es esa la gente que hace las entrevistas y si no por tuñol Juan Antonio se nos da muy bien por tuñol todos salen muy bien Muy bien pues bueno si no entra ninguna pregunta adicional vamos a ir dando por finalizada esta formación si os parece bien os cedo la palabra si quieres Lorena empezamos por ti y continuamos con Javier y Mariona vale pues nada muchísimas gracias a todos lo que os he dicho porque al final estamos todos muy ocupados y este ratito de aprendizaje siempre viene bien y os agradecemos que hayáis estado con nosotros espero esperamos que hayáis aprendido mucho que tengáis muchas ganas de vender Estados Unidos cualquier duda que necesitéis tenéis mi contacto en la imagen cualquier duda sugerencia lo que queráis estamos para ayudaros y nada pues que tengáis un buen lunes gracias también a Javier y Mariona un placer nada yo me voy a repetir un poco Lorena gracias sobre todo a Booking Facts por organizar esto que al final creo que siempre es útil gracias a ti Lorena y a tú porque siempre dais mucho apoyo a Estados Unidos con lo cual es importante nuestra tarea al final es que los agentes de viaje estén informados y que puedan hacer reserva y nuestro trabajo realmente no tendría sentido sin los agentes de viaje así que agradezco sé que hemos tenido más de 200 y pico asistentes en pico que todavía siguen aquí con lo cual os agradezco muchísimo vuestro tiempo estamos a disposición y en la medida de lo posible en todo lo que podamos pues contad con nuestro apoyo y nada muchísimas gracias y ánimo que ya es casi viernes estamos ahí es el martes el lunes de hecho es martes no es lunes es casi viernes dos noches y ya estamos el viernes así que ánimo con la semana y nos vemos pronto Marina no sé si te oímos bueno a ver ¿sí? ¿sí? voy a aprovechar ahora que se me oye nada que espero que os hayan parecido útiles estas herramientas al final es lo que nosotros queremos que vosotros os convirtáis en expertos para poder vender el destino con el mayor conocimiento posible que al final es lo que lo que vuestros clientes valoran y nada todas estas preguntitas que no hemos podido responder por favor mandadlas por email y estamos a vuestra disposición para responder todo lo que necesitéis y muchas gracias Lorena muchas gracias a Jesús de Booking Packs también por este ratito aquí pues nada muchísimas gracias Lorena muchísimas gracias Javier muchísimas gracias Mariona ha sido una lástima esa pequeña incidencia con el audio al principio de la presentación pero bueno muchas gracias por acompañarnos durante toda esta presentación muchísimas gracias a los 365 agentes de viaje que os habéis registrado a esta formación sabemos que bueno que son fechas un poco más difíciles para hacer formación porque afortunadamente pues hay mucho mucho trabajo en las agencias así que os lo agradecemos enormemente he compartido en el chat nuestras próximas formaciones que ya será la semana que viene el martes estaremos con los hoteles Hyatt y el 27 nos iremos a a Cabo Verde y recordar que en el canal de WhatsApp de Booking Packs que es un canal exclusivamente para gente de viaje donde solamente compartimos sorteos fan trips interlines comunicaremos el nombre del ganador de este incentivo del día de hoy así que nada los más de 1600 agentes que ya nos siguen si os podéis enterar por ahí si no seguís tenéis el enlace para uniros al canal de WhatsApp y nada y lo dicho siempre agradecido ha sido un placer coordinar esta formación Javier, Lorena, Mariona muchísimas gracias por hacerlo todo tan sencillo y espero coincidir con vosotros próximamente muchas gracias gracias a vosotros chao gracias a todos gracias Gracias por ver el video.